Hola, estamos aquí, yo también, es una experiencia, una lancha rápida, y estamos aquí, sufriendo un poco con la lluvia también, y estamos justo por pasar el hermoso puente de los aros olímpicos aquí en Londres. Gracias por ver, la experiencia aquí sigue siendo muy buena y disfrutando al máximo de todo lo que pudiéramos gastar la oportunidad.